Al inicio de la década de los 80, el Club León tomó la mala costumbre de lidiar con el fantasma del descenso, temporada tras temporada. Para la temporada 1979-80 llegó a la presidencia del Club León el señor Ramón Arámbula, quien contrató una gran cantidad de jugadores, pero que nunca vieron lo que de ellos se esperaba. Se dio de baja al director técnico Antonio Latota Carvajal y tomó el mando Rafael Albrecht, quien no pudo enderezar el barco y dejó su lugar a José Gómez Nogueira, quien comenzaría una nueva etapa como técnico del Club León. A partir de esa campaña, el Club León ligó temporadas con el peligro de descender. En la temporada 1979-80 José Gómez Nogueira era el técnico y lideraron el descenso al ganar un complicado partido ante el América. En la temporada 1980-81, con Roberto Resquín como técnico, lograron salvarse del descenso con un empate a ceros con los Pumas. En la temporada 1981-82, siendo el técnico Arpad Fekete, se libró el descenso con empate a uno con el Potosino. La mala racha de temporadas luchando por no descender llegó a su fin en la temporada 1982-83, una vez más al mando de José Gómez Nogueira. El equipo vino desde el sótano en la primera vuelta y escaló hasta quedarse apenas a un paso de calificar a la liguilla. Se oye toda la nación, el León va a ser campeón.